La supresión de la paga extra de los empleados públicos irá al Constitucional. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre la supresión de la extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público al entender que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo. Una decisión que ha provocado la satisfacción de CESIF. Desde luego, esta decisión de la Audiencia Nacional nos vuelve a reafirmar en que teníamos razón en lo que le estábamos planteando al Gobierno. En primer lugar, desde luego, que fue una medida económica nefasta, como se ha podido observar por la evolución de los índices económicos de las últimas fechas. Y desde luego que era una decisión que teníamos muchísimas dudas sobre la legalidad de la misma. Y aunque prefieren esperar a que se pronuncie el Constitucional, CESIF vaticina, que a partir de ahora al Gobierno le van a empezar a llover las sentencias en contra sobre este asunto. Esta resolución, contra la que no cabe recurrir, responde a un recurso planteado por representantes sindicales de la Compañía Española de Tabaco en Rama. En su escrito, la Audiencia, que aclara que esta resolución no afecta a los funcionarios, cree que la crisis no justifica quitar la paga extra al personal laboral. En este sentido, los magistrados reconocen que la situación actual, altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias, probablemente justifique medidas restrictivas de derechos, como las que se han adoptado en los últimos tiempos. Pero precisan que ello no abre la puerta sin más a que esas restricciones operen de modo retroactivo.